A ti no te conozco mi querida hermana, pero hay una fuerza que me dice ven para acá, que no más depresiones en el nombre del Señor. Y yo quiero que todos los que sufren depresiones sin miedo vengan para acá. ¿A quién piensa en ese momento? Y hay muchos de ustedes que se van a sanar y van a salir libres de depresiones. Y vas a llorar de gozo y de alegría porque se acabaron esos momentos de oscuridad. Se acabaron esos momentos de tristeza. Ven para acá. Son muchos los que sufren de depresión, de miedos, de ansiedades, de temores. Hay muchos que tenemos muchos temores. Van a formar aquí una fila grande porque vamos a orar. Las angustias no nos dejan vivir. Hasta nos dan miedo las alturas. El sistema nervioso está afectado. Vengan para acá. Aquí porque vamos a orar por todos. Vayan pasando para acá. Aquí tenemos mucho espacio. Hay mucha depresión y la depresión trae enfermedades graves. Y muchas. Hay que volver a renacer como Nicodemo. A todos nos afecta la depresión. Hay crisis. Hay momentos duros. Pero vamos a decir Señor no más. Le van a decir al Señor hasta aquí llegó ese momento de depresión y de dolores. Porque Dios es un Dios bueno que nos ama. Bendito y alabado seas Padre. Te pido Señor por tantos que están sufriendo. Te pido Padre Santo que pases tu mano sanadora y ensangrentada. Colóquense su mano derecha en la cabeza. Allí es donde ha empezado la depresión. Muchos de ustedes no se han querido levantar por la mañana. Y les angustia y les afecta abrir la cortina de su casa porque los rayos los molestan. A veces tú no quieres vivir porque escuchan voces que te dices no más. Tú no vales. Tu vida se está acabando. Y no hay motivos de vivir más. Hay voces que te atacan y te acaban y te debilitan. Y te sientes agobiado. Y te sientes acabado. Y ves que tu vida se esfuma. Y que un día es como otro día. Ya no hay emociones. Solo tristezas. Solo angustias y dolores. Pues se acabó esto. Porque tú no puedes dejar que el enemigo te siga arrastrando, se siga apoderando de ti. Tú vales mucho. Tú mismo te vas a decir a ti mismo. Yo valgo mucho. Yo le pertenezco a Jesús. Y desde este momento, declaro que esa depresión sale de mí. En el nombre de Jesús. Porque quiero vivir. Porque Jesús tiene un proyecto para mí. Y yo no he cumplido la misión en la tierra. Y yo tengo que escoger. Y me voy a definir en este momento. O Cristo. O la depresión. O el infierno. O la salvación. O la salvación. Todo espíritu. Todo espíritu. Todo espíritu opresor. Todo espíritu que me oprime y deprime. No más depresión. No más dolor. No más angustias. No más angustias. Porque quiero vivir. Y yo valgo la pena. Ahora abrácese usted así. Usted mismo. Usted mismo. Abrácese. Abrácese y piensa que es Jesús que se está diciendo. No más. Ha vuelto a nacer. Ha vuelto a nacer. He vuelto a nacer. Ya ahora hay luz en mi vida. Sea lo que sea. No necesito de drogas. No necesito de alcohol. Solo necesitaba de tu amor Jesús. Amén. Amén. Y amén. Vamos a cantar. Y aplaudir una canción bien linda. De sanación. Pogámonos de pie mis queridos hermanos. No más lágrimas. No más tristezas.